Hey muy buenas gorrinacios, gorrinacias, bienvenidos un día más a nuestro canal, hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo y estamos otra vez en la sesión, en la sesión X, eh, estamos en la sección de juegos rarunos del canal, con el juego Black Sheep, que bueno, me termina las frases, esto no sé qué es, pero bueno, vamos de aquí con la partida. ¿Cómo le gusta ser la estrella que le pisen? No me gusta la que le pisen, eh. ¿Ya has terminado de aportar tu comentario? Gracias, continuemos. Continuemos con... Después de este estúpido comentario, continuamos, ¿no? Sí, por favor. Bueno, pues eso, que vamos a empezar con la partida, a ver quién gana, a ver si por fin tengo suerte de ganar una partida hoy, porque hoy parece que llevo la negra, parece que me ha mirado... Muy mejor dicho, ¿no? Sí, parece que me ha mirado un tuerto. Así que, bueno, vamos a ver qué... Eso no lo habrá dicho por mí, lo del tuerto. Ah, de hecho. Que me daba un golpe en el ojo. Bueno chicos, vamos con la partida, van a jugar Félix, Iván, Marc y yo, ¿vale? Voy a ganar yo, porque el juego, aunque se asemeja al póker, no va a ser un strip póker, ¿vale? O sea, si vais a ir al final del vídeo pensando que lo vamos a denudar, no. Bueno, pues vamos con la partida, aquí están las tres mesas montadas, y yo voy a ser jugador morado, Marc, el azul, Félix, el rojo, y Iván, el amarillo, como siempre. El amarillo de la mala suerte. Y nada, vamos a ir montando las mesas. Para esta primera mesa, un cerdo y un caballo. Hay un gorrineicio. Para esta mesa, una vaca y un caballo. Y para esta mesa, vamos a meter un pollo y una vaca. Vamos allá. Pollo, vaca. Vaca y pollo, vaca y pollo, como lo de... Sí, y ya lo tenemos todo. Bueno, hay un reto por ahí. Es verdad, hemos dicho que hay un reto, y es que el que gane puede tratar a los demás como si fueran sus cerditos de aquí, del redil este, ¿vale? Del redilillo este. Así que le podemos hacer hacer el gorrino, le podemos, pues, humillarles un poquito, que es lo que nos viene gustando a nosotros. Así esta partida de póker tiene, pues, es nuestra forma de apostar al póker hoy. Venga, pues empezamos, pues. Dame la carta, ¿no? Esta es la última. Venga, vamos a dejar que empiece quién. Iván, que es el... Venga, que empiece Iván. ¿El qué? Que es el más jovencito. Venga. Entonces, ya sabéis, empezamos, que se puede poner una o dos. Una o dos. Vamos a ver, Iván. Vale. Voy a echar una vaca, roba una y una oveja. Vale. Ah, directamente así. Sí. Sin pan ni nada. Ahí empieza fuerte, sí. Roba una. A ver, vamos a ponerlo del robo. Sí, lo ponemos aquí. Vamos a poner en medio. Pedro, te toca. Yo pongo aquí un gallo. ¿Y roba? Y roba una. Pues yo voy a poner, yo creo que aquí, dos gallos. Yo voy fuerte. Ostras, mal, macho. Es como vamos por aquí, ¿eh? Pues para mí el caballo. Y le toca a Iván. Vamos allá. Vale. Bueno, yo voy a sustituir así un poco. Voy a poner aquí la vaca mejor. Pongo una vaca y me cojo otra. Iván, ya está cerrando. Yo voy a poner un caballito aquí y cojo otra. Ahí va. Ahí voy con otro caballito y robo. Me toca a mí ahora. Metemos un pollo ahí, el gallo pollo. Y vamos allá. Yo meto aquí un cerdo y robo. Yo voy a meter dobles aquí. Descarto esta y cojo tres. Una, dos y tres. A ver, a ver cuántas coges que yo te voy a meter la mano. Una, dos y tres. Aquí está. Hace un gozillero. Pongo un cerrito. Ahí. Vale. En este caso ahora me toca a mí y meto dos cartas. Y como me queda una, no me gusta, la voy a descartar y cojo ya directamente tres. Y le toca a Iván. Vale, yo pongo aquí el gorrino y me cojo la cara. Vamos fuerte, vamos fuerte. Sí señor. Yo voy a poner aquí dos vacas y cojo dos. Pues yo estoy dudando aquí. Vale, yo esta no la ve a nada. Pues, pues, pues. Esto yo sí. Yo voy a poner... Un pelo por un gallo. Gallo pollo. Eso ahí. Qué bien ahí. Sí, ahí va. Esa ya es de mal. Full de burros. Yo diría que prácticamente sí. Bueno, pues aquí meto... Como en este caso solo ya había puesto dos, pongo una y automáticamente ya cerraría esa parte por mi lado. Y te toca a Iván. Yo pongo aquí la vaca. Vaquita. Vaquita. Bien. Pedro. A ver, yo voy a poner aquí... Lo voy a poner aquí. Es que estoy jodidísimo, macho. Voy a poner aquí la abeja negra. Venga. No, no. Voy a poner aquí la abeja negra. Un gallito. Esto sí que me va a poner. Joder, como más, ¿no? Hostia, macho. Que me llevo los tres campos. Yo creo que hay que hacer regla casera, ¿eh? Como alguien se lleve los tres campos, había que hacer algo. Ya. Le da raro. Se va a pasar por debajo de la lucha. O a otro se lleva un más seis. Venga, pues me toca a mí. Me doy pollo, vaca. Y se cierra el campo. Y ese campo se cerraría. Vamos a ver cómo va el tante. Yo tengo póker de gallos. En este caso, acordaos del ranking, ¿vale? Tiene póker de gallos. Cuatro gallos. Tiene póker de gallos. Esto va con Mark. Ya empezamos con Mark. Vale, pues Mark ya. Bueno, pero luego no gana aquí. O sea, al final la cosa porque yo tenía pocos animales de la lucha que hemos echado y... Bueno, entonces vamos a ver ahora qué dos animalitos le metemos. ¿Quién ha cerrado? ¿Quién ha cerrado? Ha cerrado Félix. O sea, me tocaría a mí. Vale. Vale, vale. Entonces, en este caso metemos... Caballo y gallo, ¿no? Caballo y gallo. Gallo va aquí. Vale, pues el caballito aquí. Y empezaría Iván en este caso. Venga, Iván, dale duro. Vale, le meto aquí una vaca. Y me meto aquí. Vale. Madre mía, qué cartas más malas. Y yo voy con estas dos aquí y cojo dos. Espera. No, sí, cojo dos. Una y dos. Voy con dos caballos. Voy fuerte. Madre mía, tío. Ay, va, que todavía queda ahí una parada. Es que me llevo los tres campos, tronco. Vale, 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 vale. Madre mía, me parió, sí. Ahí está. Ay, no, que tengo que poner dos. Dos. Pongo una ahí y cojo. Y le toca a nuestro amigo Iván. A mí. Pongo dos ovejitas aquí. Eso es caballo y gallo, ¿no? ¿Verdad? Eso es caballo y gallo. A Mar esta cámara le da suerte, yo creo, ¿eh? Por lo que pasa. No, no, no te creas que le va a dar tanta suerte. No, porque acaba de pillar un cerdo y va a meter cuatro y se lleva ese. Me toca a mí ahora. No, pero me voy a llevar más. Un caballo. De cuatro, yo lo veas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Venga. Te toca a Mar, cabrigo. Yo esta vez con las cartas no me estoy diciendo. Amigo Rino. Nada. Dos burros. Joder. Muy fuerte. Para asustar. Ya, ya, ya veo. Te toca a Félix. Venga, pues nada. Yo voy bastante mal. Cierro esa por mi lado. Me cojo dos cartas y tira a Iván. Vale. Que va a triunfar ahora. Cierra. Entre C de Borrino. Vale. Pues en este caso, póker de Borrinos. De Borrinos. De Borrinos. ¿Cómo no? De Borrinos. Tío. Full de caballos que tenía. La que ha liado un 0, aquí, Iván. Maldito. Muy buena. Sí, sí. Vamos allá. Y vamos a ver qué... Vamos a ver qué animas a ver ahí. Espera, un segundo. Primero montamos la mesa. Bien. Cerdo y gallo. Gallo. Cerdo y gallo, macho. O sea, ya, ya, ya. Ahí está. Necesito que me des una hora cuando pueda. Vale, pues cójela. Vale. Ahí la tienes, toda tuya. Y le toca. Le toca. Ah, bueno, me toca a mí porque apuesto a Iván. Sí, a cerrar a Iván. Vamos a cerrar de aquí. Y me llevo un... Ojo que estoy... Ah, bueno, no. En una puedo... En una puedo ganar... No, puedo ganar las dos. No, vale. En estos dos campos. Está desatado, te chico. Ay, no, perdón. Qué guapada de vida. Mira, qué guapada de animal. Ay, carta puesta. No, esta ya sigue en Ovalo. No, esa es para mal. Ya sabemos que esa es para mal. Bueno, aquí metemos dos pollos y cojo... Y te toca, caballero. Vale. Tres ovejas. Y robo. Pedrito, que te lo piensas mucho. Bueno, voy a echar estas dos aquí porque esta ya no es para mí. Voy a descartar esta y cojo dos. O sea, cojo tres, sí. Una, dos y tres. Venga, Marc. Pongo estas dos y descarto esta y me llevo tres. ¿Qué toca, Fer? Venga, vamos allá. Pues meto una ahí y ya parece... Esa queda cerrada. Ok. Vale. Venga, vamos allá. Voy a ir. Dos ovejas negra. Dos pelas negra. Y robojo igual. Vale, pues entonces, Pedro... Me toca a mí que... Iván, ¿cuándo cierras eso? Eso te iba a decir, sois unos putos caballeros. Iván está esperando que salga la vaquita para liarla. Pero no lo habéis jodido a mí, cabrones. Da igual, yo tengo póker de caballos ahí, aunque te salga una vaquita. Ah, claro, sí, él te gana. Eso lo tienes perdido. ¿Y dónde quieres tu póker? No. Trío de caballos. Ah, no, tengo, perdón, tengo full... ¿Qué más se me sale? No, 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 tengo full de caballos. Si él mete una vaca, gane un poco de póker. Sí, sí, es cierto. Sí, está esperando a su vaca, claro. Amigo, te lo habéis ido a dar. Que como habéis jodido comprobar, no somos lutópatas en póker. Pero el tema es que no puedes poner nada más que aquí y ahí, o sea que... Más de nada. Sí, a mí me habéis jodido. ¿Voy yo ya? Sí, sí. Que te arreglamos el otro lado. Aquí lo más, no te pongas nervioso. No, no, no te pongas nervioso. Bueno, pues nada, me toca a mí. Se ha entrado la vaca. Es que me voy a ir con un terapio de animales, ¿eh? Solo yo. Venga, cierro ahí y me cojo... Tengo que decir que la partida fuera de cámara la he ganado yo porque ya estoy viendo que está... Eso ya está cerrado, ¿no? Eso está cerrado. Yo tengo póker de caballos. Tú ganas. Es para mar, ¿vale? Pues entonces nada, te llévate los bichos. Gracias. Pollo y caballito y desmontamos. Y ha cerrado Félix, ¿no? Sí, he cerrado yo. Entonces ahora vamos a ver qué dos nos salen aquí. Pues una vaquita y una oveja negra. Hoy va, pues la primera oveja negra me parece que ha salido. Vale, así está. Venga, pues ya está. Visto. Vale, me tocaría, ¿no? Y sí, le toca a... Otro es vaca, ¿no? Sí, es vaca. Es vaca. Luego hago una cartita porque tengo una robalda. Y meto la vaquita aquí. Y cierra. Y la mayor, ¿verdad? Ahora sí. Ahora tiene póker de caballito. Entonces este es para Chiqui Van. Se lo lleva. Bueno, señores. Vamos a ver. Róvate. Ponte... Estás al día, ¿no? Con tus cartas. Sí, claro. A ver. Aquí hay una ovejita. Sí. Y una vaca. Venga, vamos a por la vaca. Vaca. Perfecto. Pues entonces ya estaría. Tenemos dos mesas nuevas. Me toca a mí. Me toca a mí. Ovejita aquí. Me llevo a esta, que es la última. Ya me lo que voy a barajar. Barajear. Ojalá. Esto hay que barajar. Como ves, cuando hay... Vale, nada. Todavía no he puntuado nada. Tampoco, Pedro. Yo tampoco. No, nada. Nos están dando un aguas de odón, macho. Joder, están aquí. Están desatados. Están... Pero brutal. Claro, nunca. Madre mía, vaya osobo. Me toca, ¿no, Mart? Me toca, sí. Madre mía, me están poniendo la cara así. Vale. Venga, vamos a llevar. Dale duro. Pongo esta. Cierra. Vale. Pues esa creo que es para mí. ¿Puede ser? Sí. Póker de... Felicidades de la primera. Al fin. Pedro, te tienes que cenar, tío. Ya, macho. Qué bonito suena eso. Vamos a ver qué coloco. Y ahora vamos a montar esta mesa. Oveja y cerdo. Venga. Oveja. Y cerdo. Y cerdo. Está dando un poco mejor que la otra. Un poco, ¿y? Te está bien. Vale, ya has quitado dos meses. Te ha tocado a ti, ¿no? Bueno, eh. Te ha tocado a ti, ¿no? Te toca a ti, Iván. Pero también así. Ha cerrado, ¿eh? No. Ah, ¿he cerrado yo? No, yo no he cerrado. ¿Quién ha cerrado yo? Yo, he cerrado yo. Ha cerrado. Ah, me toca a mí, me toca a mí. Pero estoy jugando mejor, o sea, con estrategia. Claro, cerdo. Es que ahora ya has sabido jugar. Estás teniendo cartas. Y las dos cosas. Y cartas. Ya se ha puesto el cerdo, espera que me has robado. Yo voy con otro cerdito. Juego con los cerdos. Bueno, nada. Pongo los cerditos. Vamos allá. Yo es que no tengo na. Es que no te pongo na. No te pongo nada de na. Ya, ya, no nos ponen mucho peli. Que era una broma. Yo también lo estaba pensando. Es como que estamos familia. Aquí tengo ovejita blanca y ovejita negra. Anda, mira. Para hacer un cruce. Una oveja negra. Te voy a poner dos ovejas negras, venga. Voy a poner aquí una oveja negra. Vamos, perico. Una ovejita. Tocas, vale. Mierda. Hasta que me están tocando, Dios mío. Como la que me has tocado en la otra partida. Ajá. Venga, dale duro. Ovejita. Ya tengo trío, ¿no? De ovejitas. ¿Ya las has puesto tú? Sí. ¿Qué de ovejita me cuentas? Dos borrinacos aquí. Y voy a soltar esta. Ya sabemos quién se va a llevar esa granja. Bueno, sí, ya se la lleva, claro. Ya solo le podemos empatar. Y si le empatas, él gana, ¿no? Depende de la carta que le quede, ¿no? No, o sea, tú si le empatas el mismo... Ah, no, sí. Claro, en este caso si pones tres cerdos, él ha cerrado antes. Vale, ya sabemos a cuál no tenemos aquí. Así que completaré. O eso, a quitarnosla encima lo antes posible que se abra la nueva mesa. No, porque no nos interesa, que pille cartas. Esa se la dejamos al final. Dos caballos y esta la descarta. Qué capullín, qué capullín, capullín, capullín. Venga, pues nada, me toca a mí, pues. Meto ahí dos caballos. Hostias, esta es de ti. Venga, señores, hagan juego. Que gana la banca. Ustedes ya la vias así que esto te da igual. Uy, esto la descalco. Ahora. Vamos a ver. Perico. Uy, 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 el perico es de los palotes. El río, ¿no? El trío de ovejas. O sea, Iván va ganando. Oveja, vaca. Pero en este caso. Oveja o vaca, es full. La vaca está por encima de la oveja, ¿no? Sí, sí. Pues en este caso ganaría Pedro. Claro, tengo dos vacas y tres ovejas. Sí, era un comentario. Ya, pero es full. Sí, sí, full, full. Y yo que tengo. Pero es full de ovejas negras. Full de ovejas negras. Si otro tiene tres vacas con otra cosa te gana, ¿vale? Claro. Joder, tío. Con la jugada tan buena que tengo me has fastidiado bien. Hijo de... Maldito. Maldito roedores. Venga, gordinos. Venga, pongo aquí. Joder, fíjate. Y descarto esta. Tengo ahí un fullazo. Que alguien sale aquí, por favor. Que pierdo con tu póker. No, es que yo ahí... Vale. No puedo hacer nada. Venga, voy a meter esa ahí. No, perdón. Que no. Cuidado, que me he confundido. Que por lo menos ahí hago algo. Hago un trío. Aunque no gano, obviamente. Vale. Ahí mete una vaca. No veis que me he hecho ayuda, pero bueno. Bueno, yo voy a soltar estas dos aquí. Le está cerrada. Eso, gana, pero. Ese es un trío. Gano yo entonces, ¿no? Tienes trío de caballos, ¿no? Sí. Porque no combas con nada. No, no voy con nada, pero... Yo llevo dobles parejas. Yo tengo dobles parejas. Yo tengo dobles... No, yo tengo trío, ¿no? Tienes trío de caballos. Sí, trío de caballos. Gana. Gana. Te llevo al vaquito. Joder, pues no he ganado yo. Espera, que no tengo rogados dos. Pues esta ha sido un poco horror, ¿no? Esta mesa, como la hemos cerrado. Sí, ha sido un poco... Que ha sido un poco a la que se pegaba. Que a mí no me habéis dejado otra cosa. Es que no teníamos ninguno realmente... Yo no podía hacer otra cosa. Que un juego todo es con lo nuestro. Sí, sí, sí. Es que yo no podía... Claro, ni yo, ni ellos. Venga, vamos allá. Y eso va a tener una vaca y un caballo. Vaca. Caballo. Vaca, pollo. Venga. ¿Le cerró? ¿Le cerró? ¿La mesa? ¿No has cerrado tú? ¿Le has cerrado tú, feliz? No, no, no. No, la he cerrado yo, perdón. ¿La he cerrado mal? La cerré yo. Vamos a llamar. O sea, eso es un vaca y caballo. Pues... Por vaca y caballo, hombre. Venga. Ahí, dándolo todo. ¿Te toca, Felipe? Sí, señor, me toca, me toca. Pues venga, me toco una vaquita ahí. Y le toca a Iván. Vale. Le voy a dejar a Pedro con la menor un labio. Si me meten aquí las ovejas. ¡Hala! ¿Una ovejita? Y me voy a... Y me voy a... Y me voy a descartar de esta. Vale. Ovejita negra y me voy a meter tres. Venga. No puedo creer que me vaya a quitar esa mesa. No, no, no. ¿Cómo te la va a quitar si tienes póker de cerdos? Sí, pero yo le puedo sacar póker de oveja, pero aún así, nada. ¿Ganan los cerdos? Puto cerdos. Dios se acuesta aquí, hace un caballo. Ay, mal nacido los cerdos estos, marica, ¿sí o no? Cambio, marica, los cerdos. ¿Cómo va? Aquella mesa va ganando Félix. ¿En cuál? Con un trío de vacas. ¿Ah, sí? Sí. Pues ni me la había propuesto. No, yo llevo un trío de oveja negros. Yo llevo un trío de oveja negros. Pues no. Pero tengo trío... No, no, no. Pero coño, yo tengo doble vaca y doble vaca y doble vaca. Ah, pero tú tienes full. Tengo full. Tengo fundos y el pelo sorda. O garrinos en el bar. He jugado... Otra vez hacía garrinos en el bar. He jugado tres veces contigo al Muz y me ganasteis una. Cierra ahí. Te gane con... Vamos a ver, tenemos el tío de cerdos, me parece que es el... No, este es el tío de ovejas. El póker de cerdos. Ah, el póker de cerdo gana Pedrón. Y el póker de ovejas. El póker de ovejas, pero ganan los cerdos. Los cerdos, efectivamente, están llegando aquí. Tengo fullazo, tío. Joder, vaya jugadas que me estáis machacando, tío. Venga, vamos allá. ¿Y qué sale para esa? Vamos a ver, gallo, pollo y gallo, pollo. Uy, 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 uy. ¿Quién había puesto aquí? ¿Quién había puesto aquí? ¿Quién ha cerrado? Eh... Pues vamos a ver, te la he llevado tú. 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 Pues venga, se lo hago yo. ¿Qué pasa? O sea, yo... Pollo. ¿Hay un pollo? ¿Un pollo? Pues... Qué vicio de juego, de verdad. Es un puto vicio, tío. Es que es... Aconsejamos. Qué dudopatía. Estamos aquí picados. Es esto yonki. Solo nos faltan los pigarrocos. La verdad que yo creo que es más divertido jugarlo, incluso verlo, eh. Sí, sí, sí. Es que es esto yonki. Es póker, tío. Esto es póker. Es que es póker puro, pero con animales. Qué vicio, qué dudopatía. Dios mío. Qué pique, tío. Qué pique. Sí, pues Félix acaba de ir a la otra mesa, ¿no? Eso se sabe de cuenta. Mira, como alguien nos saca el trillo de caballos, se la llevo. Yo voy a... Yo voy a... Me ha sacado status aquí. Y esta... Bueno, esta me la voy a quedar. Perico, vamos. ¿Qué nos tienes aquí en Ascuars? Te toca a Félix. No, mira. Me toca a Mark. Te toca a mí. No, le quiero saltar. Jodercillo. Me toca a mí. Vamos a ver, ¿qué hago yo con esta... Con esta fútbol? Estambul. Creo que voy a poner aquí, porque esto lo tengo perdido. Lo tengo todo perdido. Y este caballo... Le he ganado a Pedro. No, he ganado a Félix. Le he ganado yo, con el trillo de vacas. Joder, ¿y se va? No, yo tengo full. Ah, me oye. Sí, tiene full de ovejas negras. Ah, sí, cierto. Pues nada. Creo que él tiene full de ovejas... Tiene tres de ovejas negras y dos vacas. Tres y dos es full. Venga, entonces, vamos a ver. Y que sacamos... Que esto ya se puede ir cerrando. Oveja blanca... ¿Y qué? Y... Cerrico. Vale, pues entonces nada. Continuamos para bingo. ¿Has cerrado tú, Mark? ¿Puede ser? Sí, cerro yo. Vale, perfecto. Pues entonces ahora es mi turno. Es mi turno. Venga, dos ahí muy ricas. Joder. Empezó fuerte. Empezó. Sí, señor. Sí, señor. Esto es la revolución. Joder. Madre mía. Con los éxitos de ahora, ¿eh? Ya, ese. Pues eso lo he cantado hoy una compañera que iba con el palestino a currar. A ver, y esto me lo ha quedado. Vamos allá. Pues yo voy aquí con un repoker de gallos. Joder, me ha quitado un full, tío. A ver quién se atreve. Me ha quitado un full, macho. Ya llevaba yo ya al poker. Ya, tío, ya lo sé. Ganarte ya te iba... O sea, ya aunque te enche vuestro gallo, ya ganas tú. Tengo cinco gallos. Si me iguales con cinco gallos... Nada, no puedes. Ah, no, y encima gano yo porque ya le compré toda la jugada. Venga, vamos allá. Campeones. Cabrón, no. Es que se la va a llevar a Marcos. No se lo voy a cerrar para que se joda. Y está feliz. Ya, pues no se lo voy a cerrar para que se joda. Ahora que le toca. Capullín. O sea, es que... O eres rabioso. O eres rabioso. ¿Quién ha ido ahora? Yo acabo de echar ahora. Eso me habéis hecho a mí antes, cabrones. Que me habéis... Dos meses que tenía cerrado. A ver, ¿dónde está el champú de Johnson? Me toca. Qué hijo de puta, macho. Toma, venga. ¡Hala! Esta me la llevo yo. Sí, señor. Te la llevas tú. Póker de caballos. Estaba yo saboreando. No, bueno, todavía no. Todavía... No, pero Iván ya no puede hacer. No, no, no. Es que... ¿Qué va a hacer? Nada. Nada. Puta madre. Porque nada nos ahoga. Se ahoga. Dos burritos. Pues estamos ahí finos, ¿no? Hilando con... Con hilo de oro. Me toca, ¿no? Venga. Y, señores, que alguien vaya a cerrar. Esas mesas tienen que levantarse. A ver, aquí le toca abajo. ¿A quién ha ido tú, no? Yo, entonces, le toca aquí al peque. Pero tienes que cerrar, sí o sí. No me lo creo. Es que, pero, cierra la mesa ahora. Sí. Sí, señor. Voy a cerrar esto. Yo tengo dobles parejas ahí. ¿Y yo? Y yo tengo que cerrarla yo primero. Más tochas. No, de hecho, tienes... Ahora está cerrada. Aquí lo tienes. Tienes full, tío. Tengo full. Pues esta es para mí, ¿no, chicos? Sí, full. Venga, que me la llevo. Que me la llevo. Que me lo dejan tan bonito. Venga, vamos a por la siguiente. Que puede ya que... Vamos a recuperar, Félix, ¿eh? Que puede que se vaya a cerrar. Se ha igualado la mesa, macho. Se ha igualado, ¿eh? ¿Tenemos pollo? Tenemos pollo, señoras, señoras. Pues señoras, señoras. ¿Y qué tenemos ahora? Vaca. Vaca. Vaquita. Esta es la cosa ya. Venga, vamos allá. Está fresca. Pollo, vaca. He cerrado, Marc. Le toca a Félix. Venga, pues vamos allá. Un fresco. Vamos ahí con eso. Ahí, soltándolo todo bien. Vale. Venga, chiquitín. Pones ahí. Y roba. Roba. Y le toca a Perico. Vale, voy a poner aquí el pollito. Un pollo. Un pollo. Un pollo mierda. Pollo mierda. Vamos allá. Una vaca. Vaca y pollo. Venga, que me toca, ¿no? Eso dicen por ahí. Que me toca. Pues venga, vamos con eso. Ya se la lleva. Pocer de pollos, joder. Venga. Ya solo se la puede llevar, Marc. Sí. Si va a vacas. Si voy a vacas que no va a ser el caso. Venga. Y mando ahí de ahí. Cierra un campo ya, hombre. Puta, cabrón. Es que qué táctica. Es que teníais que haber visto cuando hemos hecho una fuera de cámaras. Y ha cambiado la táctica totalmente. O sea, ahora está todo el mundo en plan... O sea, ludopatía total. Claro, pero porque la primera... La aprendizaje. Ahora estamos aquí y todo el mundo aquí como aguilillas. Igualadísimo. Me toca, ¿no? Venga, perico, ciérrate algo. Venga, voy a cerrar. No sé, es que no me queda otra. Es que por eso te digo que te cierres algo. Soy el único que cierro. Ahora también he jugado. Venga, vamos allá. Vamos allá. Esta está cerrada, ¿no? No, no. Venga, pues nada. Venga. Cierro esa mesa. Esa sí. Y yo tengo repoker de gallos. Venga, esa no haya dudas que era tuya. Chaval. Venga, cariño. Vamos allá. Y ahora aquí ya tiene que faltar algún animal. Aquí ya casi seguro yo diría que sí. Venga, vamos a redoble. Vamos a ver si cerramos un carpo. Cerdos. Tenemos. ¿Y qué tenemos aquí? Otro cerdo tenemos. Y ya es el último cerdo. Muy bien, vamos allá. Ya no hay cerdos ni vacas, ¿no? Eh... No. He cerrado yo ahora. Sí, me toca. Iván, salto. Dos cerdos. Joder, macho. Aquí el niño empieza a... Poker de cerdos. Ah, pero... Así. Empezamos los de lujo. Amigos. Vamos allá. Amigos rinos. Sí. Vamos allá con este juego... ¿Cómo ahora habíamos llevado a la sección? Juego... Juego rarunos. Juego rarunos. Ah, sí, me toca a mí, ¿verdad? Raruno por poco conocido y difícil de encontrar porque es un vicio que ya estáis viendo. Madre mía. Madre mía el Pedrito ahí, con las ovejitas. El Pedrito está bien marraco, ¿no? El Pedrito tiene que estar con las cabritas. ¿Ya está? ¿Me toca, pues? Vamos, a ver si le voy. O sea, ya podéis ir de ahí porque... ¿Otro cerdo? Porque hasta luego. Joder. Espera, que he cogido el descarte. Que he cogido el descarte. Vale. Hola. Venga, esa... Otra vez que iba a llevar, macho. Vamos a regalársela aquí a Iván. No, está fundiendo. Así que me estáis fundiendo a mí, cabrón. Es que tengo todas las mesas a cerrar si no puedo hacer nada. Eh, Pedro, te toca. Tienes que cerrar, ¿no? Sí, sí. ¿Te toca a mí? Tienes que cerrar. Acabo de echar a Iván. Cierra. Ahí. No, os toca a ti, a mí. Venga. A ver. Pues nada, voy a... Qué buena estrategia la de los gorrinos, ¿eh? Esta sí que estaba con usted, gorrino. Yo no quiero hacer el ridículo. Qué contento está. Qué contento está, como sea. Esa saca, corro. Me toca, ¿no? Entonces a mí, me toca a mí, entiendo. Tienes que cerrar aquí obligatoriamente. Pedro, pues vamos. No puedes hacer otra cosa. Me había jodido todo. Tienes repoker de cerdos. Juego a máximo. Venga. Este campo ya se... Repoker de juegos rinos. Vamos allá a ver si se cierra, que tiene toda la pinta de que esta vez... Me habéis jodido totalmente la... Cerdo, no tenemos. A ver. Primera falta. Oveja. Tenemos. Vamos a ver la siguiente. Oveja negra. No se cierra todavía. Madre mía. Madre mía. ¿Y quién ha cerrado? Tú. He cerrado yo. Me toca a mí. Venga, pues vamos allá. Pues venga. Va, quita. Sí, cerramos. Vaca. Se lo lleva a Pedro. Sí, sí. Porque joder, es que había... Tres vacas, tres vacas, tres caballos. No, ahí vamos fuerte de todo. Sí. Ahí hemos dado fuerte. Vamos allá. A ver si ese campo se cierra, que ahora... A ver si que está complicado. Tú ya tienes a su placa, Iván. Sí, ahora mismo sí. Venga, oveja blanca. Oveja blanca, eh. Y esa otra oveja negra y entonces ya flipo. A cerdo, ¿no? Tienes agar. Como haya otras faltas, se cierra el campo. Oveja negra. No me voy. Otra vez, macho. Madre mía. Madre mía, es que ovejas negras son negras. Madre mía, las mismas animales. Vieron ovejas negras ahora, tío. ¿Quién va? He cerrado, Iván. Así que me toca a mí. Venga. Vamos a ir. Ya se lo pueden tocar dos caballos. Dos caballos aquí. Y robo... Esto es uno, no vea. Una, dos y tres. Pues yo voy a ir aquí con... Esto. No, esto es un cerdo que ella era que hace. A ver, a ver, a ver. Mesa, puesta la carta. A título de barrio. Y este le descarto. Y ya has tres. No hay cerdos. Amuel. Por ahí. Yo me planto una abeja negra y una blanca y descarto esta otra y engancho tres cartitas. Te toca, Iván. Vale, yo pongo estos dos, así que cierro mesa. Me cojo dos. Esta mesa, ¿quién se ha llevado yo, no? Yo llevo cuatro pollos. Ah, de verdad. Cuatro gallos es mío. Sí, sí, sí. Venga, chaval. ¿Dónde vas? A ver, Félix, creo que va a ser la primera mesa que se cierre. A ver si esta cae. Lo mismo se da en dos caballos que todavía puede salir. Lo único que no estamos completando la granja. Oveja. Oveja blanca que tenemos. También me hubiera dejado cabrón a un gallo de completarla. ¿Y la quita? La quita no. A ver, la siguiente falta. Caballo. Caballo. Tenemos caballo, abrimos caballo. Se está resistiendo, ¿eh? Es decir, ¿quién ha cerrado? Las mesas. Eh, ¿ha cerrado Iván? Sí, ha cerrado. Todo es Pedro. Te toca. Un pan, todo. Voy a echar aquí dos gallos. Muy maridos, muy rive, putas. Muy maridos. Venga, vamos allá. Un caballo. Y... Ay, perdón. Una sola. Veo tu caballo y meto otro caballo. Venga, vamos allá. Pues veo vuestros caballos y meto otro. Ole, que arde que tienes. Pues veo vuestros caballos y meto otro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué inventos es este? Pues yo voy a meter un póker de ovejas negras. Venga, eso ya directamente. Yo diría que es para amar. No, porque si sacas un póker de ovejas blancas, yo lo tengo que quitar. Y efectivamente, venga, vamos allá. A mí ya va a joder la jugada. Niño, tírala ya. Vale, pues mira. Y no me mires tanto las cartas que te dejo si no, Juan. Voy a perder todo. Que te hago un David Bowie. Joder, Mar, te estás salvando. Ay, Mar, que te estás salvando. Es que tienes todavía pop. Puedo decir que Marconos ha sido uno de los juegos que más nos ha puesto en estado de excitación y ludopatia. Sí, es verdad, tío. Es verdad, eh. Me toca a mí, venga. Oveja aquí. Estamos todos atacando. Se está salvando, Mar. Sí, macho. Es que encima... Que no os va a venir y pedir, eh. Es que me cago en todo. Yo creo que voy a tirar aquí dos. Dos caballos. Bueno, a ti, Mar, ¿a ti no te llamarán a ganar el pollero? Porque... Joder. No, me llaman el pollón. Por favor. No, eso no. Venga. Esa y descarto. Venga. Tres. Tres, tío. Venga, Iván. Tres, nunca. Iván a bitch. A ver, madre mía. ¡Ostras! Qué bueno. Ay, qué pena. Muy poco. Iván a ver. Meto estas dos aquí porque están básicamente igual. Y luego estas dos. Venga. Y ya, espérate un segundo que para geo de nuevo. Pedro, te toca, ¿no? Sí, por favor. Por favor, te doy una zapilla de llave que viene siguiendo un poquito, ¿no? Me has jodido bien, macho. Iván, te digo, Marc, creo que te gano ahí. Ahí sí. Sí, señor. Sí, sí. Yo he apostado muy fuerte por la doble pareja de cerdos caballos ganas. A ver si que llegue ese cerdo y meta dos caballos ahí, muy ricamente, y nos hace ahí. Ay, ¿para qué me lo llevo? Me toco aquí. O sea, que vas ahí con... nada, con pareja solo de... Vale. Tú vas con trío. Full. Tienes gira esa. O sea, tú tienes full ya. Ya tengo full ahí metido, tío. Te voy a poner un poco el miedo en el cuerpo. Qué cabrón. Tienes full HD ahí. No, pero qué miedo. ¿Tú tienes? Con otra oveja blanca. Yo con una oveja blanca hago full por encima de tuyo. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, vamos a intentarlo por aquí, por ese otro lado, ¿vale? Joder, tío, madre mía, es que vais fuertísimos. Ya te digo, chaval. Qué suerte, hijo. Tío, hermano, yo no voy a poder ir a por esa, por la mierda, gata. Pero tienes que cerrar. Ay, me habéis jodido. Es que cerrar, ciérrala, dámela, anda, que esa la estoy pidiendo gritos. Ay, qué bien, ya era hora, tío, que cerraras. Venga, que esa es pa' mí. Pero ahí está la de campo. Venga, descarta. Ojalá no se descarte el campo, solo digo eso. Ostras, ¿te imaginas, tío? Que es que ya estamos ahí en el límite. Ya tiene que trabajar. Oveja negra y caballo. Oveja blanca, no. Primera falta. Cerdo, se cierra el campo. Cago en... Venga, vamos allá. Fuera, quítalo de cámara. Ah, vamos a traerlo pa' acá. Y así podemos acercarlo más. Ven acá, pa' acá. Pues te vas a librar, Félix. Me cago en diez. Porque eso lo puedo ya poner aquí. Y voy a poner la carta más alta. ¿No puedes jartarle de mis tres jartas? Yo ya acabo. No se va a tener que librar más. Vale. ¿Quién... Esto se lleva, Félix? Bueno, este de momento... Me toca, ¿no? A mí... Se lo va a llevar Félix, aunque ponga... Venga, Iván, tienes que cerrar. Cierra. Mío. Joder, yo... Yo no puedo poner. Me llevo bonus. Me llevo bonus. Yo no puedo poner. Me llevo bonus. ¿Cómo que no puedes poner? Entonces pasas. Me llevo bonus. A ver, un bonus por aquí. Yo tampoco... Bueno, luego, al final. Ah, vale, vale. Me cago en diez. Yo estabas abriendo el bonus. En el recuento. Es que no puedes poner ahora... No. Espera un momento. ¿Quién es el que ha...? Yo no he podido poner. Claro. Y yo tampoco. Yo he cerrado. No, pero quiero decir, ahora si saliese esto... Sí. ¿A dónde va el turno ahora? Ah, Pedro. Ah, vale. ¿Entiendes? Vale, vale. Que no estés asustando. Vale. Pues se cierra. Mersa se cierra. Y vamos a... ¿Cuál? Yo al turno contigo, tú pasas, yo paso. Yo paso, porque no puedo poner nada y yo cierra. Y yo tengo... Full de ovejas. No, no, tengo póker de ovejas. Póker, no. Es que yo creo que es mío, ¿no? Sí. Y no, me cago en el... Y ya está. No, porque se tiene que ver a ver si salen. Espera, espera. Ya está cerrado. Ah, sí, es cierto. Es cierto, es cierto. Vamos a probar. Cerdo, nada. Cerdi. Y oveja. Pues nada. Vamos a hacer al campo. Vamos a ver... Vamos a un plano a poner todos los animales juntos por granja. Vamos. Ya ves, tú y yo hemos empezado fatal. Vamos a ver quién ha ganado. O sea, lo primero. ¿Quién tiene más caballo? Yo, uno. Espera, contamos los distintos animales antes de sacarlos de tablero. ¿Quién quiere llevárselo ya? A ver, yo tengo uno de cada especie, por lo tanto, me llevo el bonus. Vale. Y ahora, ¿quién tiene más caballo? Yo tengo uno. Tengo uno. Tengo yo más caballo. Él tiene dos. Pues ahora, Iván va a contar sus caballos. Vaca, yo dos. Yo tengo dos vacas también. Pues entonces, Pedro y yo contamos vacas. Vale. Cerdos, uno, yo. Tiene Iván tres. Así que, Iván va a contarse a uno. Cerdos. Vale. Yo tengo una oveja. Feliz. Cuatro ovejas. Así que me cuento las cuatro ovejitas. Un gallo yo no tengo ninguno. Es Mark. Un pollo de Mark se los lleva. Y ovejas negras. Uno cada uno. Uno cada uno. Son negativas. Son negativas. Pues entonces... Vale, pues yo está clarísimo que he perdido porque tengo dos. Tres y tres, seis. Joder, pobre. Y dos, cuatro. Y ocho. Nueve, diez. Cuatro menos tres, uno. Muy bien. Diez menos uno, nueve. Joder. Vamos a callar. Doce. Un punto de sacado. Catorce. Menos tres, once. Más seis. El bol no se sabe. Diecisiete. Nueve. Pues entonces creo que está claro, ¿no? Quien es el ganador. Vamos con un peón general. Para verle al mejor granjero. Granjero Buja Posa. Que estoy aquí con mis gorrinillos. Deja, chambor. Y a... Bueno, sabemos quién ha ganado, ¿verdad? Chicos, quién ha ganado. Bien, bien. Me gusta. Tengo aquí a la piedra de cerdo. Es la loco gorrino, si nunca mejor dicho. ¿Y quién ha ganado? Efectivo. Qué humillante es esto. Oye, que los cerdos no... Ahora, chicos. Hasta que... Nada. Chicos, chicas, hasta la próxima. ¡Grrr! 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 ¡Grrr!